Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de pastor Entonces el acoplamiento de las reacciones va a ser el siguiente Yo voy a tener el anabolismo que hace reacciones endergónicas Es decir reacciones que consumen energía Esas moléculas creadas en el anabolismo son moléculas que luego yo puedo llevar al catabolismo Puedo romper Si yo las rompo van a ser reacciones exergónicas Van a liberar energía La energía no anda libre por ahí como un fantasma caminando por el cuerpo Sino que la energía, toda energía libre automáticamente es guardada en la moneda energética de la vida O ATP Entonces cuando yo tengo una molécula, una ruptura de una molécula Hago catabolismo de una molécula, la rompo, libero la energía La energía la escondo en donde tiene que estar escondida Que es el ATP, que es el intermediario metabólico El ATP va a ir a la reacción del anabolismo En donde es endergónico ¿Cómo son las reacciones endergónicas? Las reacciones endergónicas son aquellas que consumen energía Y son aquellas que requieren de una inyección de energía Porque la energía está más en el producto que en el sustrato Y por ende deben pasar para poderse crear Entonces, para poder crear nuevas moléculas Entonces esto va a ser un ciclo Este es el ciclo del ATP-ADP Apréndanselo, ¿para qué sirve el ATP? Bien, vamos a empezar desde el ATP Ya el ATP se creó Y el ATP se utiliza como energía para hacer biosíntesis de nuevas biomoléculas Serían procesos endergónicos de consumo de energía Se utilizan para el trabajo mecánico Que sería el trabajo que ustedes harían Para levantar la caja del ejemplo anterior Para ustedes barrer su casa Ir a la universidad Ir a presentar un examen Eso es el trabajo mecánico Son todos los movimientos que ustedes hacen Y el ATP también te usa para el trabajo de transporte Recuerden que las membranas plasmáticas Tienen algo que se llaman bomba sodio-potasio La bomba sodio-potasio cada vez consume ATP Y está en un constante consumo de ATP Cada vez que el ATP pase por alguno de estos procesos Va a sufrir una ruptura ¿Qué tipo de ruptura sería esta? Sería una ruptura ortofosfatolítica Entonces pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí Genera una ruptura ortofosfatolítica Y de allí va la respiración Pero esta respiración no es la respiración tuya De respira porque estás estresado De inhala y exhala Esta respiración es la respiración celular En el proceso de respiración celular Se va a utilizar oxígeno Que este sí viene de la respiración normal De la boca y de la nariz Y de los pulmones Y que incluye al sistema respiratorio Con el combustible metabólico Que es la comida Y en esa respiración celular Se va a generar dióxido de carbono y agua Esto que ustedes están viendo aquí Es el ciclo de Krebs La gente dice ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? Eso no me sirve para nada El ciclo de Krebs es esto La utilización de un combustible Junto con oxígeno Para poder generar CO2 Agua Y ATP Que va a reiniciarse para este lado De nuevo A usarse para sintetizar moléculas Para que te puedas mover A todas partes Y para las membranas plasmáticas Entonces ¿Qué van a hacer los compuestos De alta energía? Como el carbamilfosfato El 1,3-difosfoglicerato La creatinafosfato La fosforilación oxidativa El succinilcoa El fofonolpiruvato Todos esos compuestos Van a proveer De grupos fosfatos Al catabolismo Para que el ATP Entonces Se pueda romper En forma de ADP más PI Y este grupo fosfato Pueda volverse a unir A esto ¿Ok? O sea que este grupo fosfato Es esencial para dárselo Al ADP Para que el ADP Se pueda unir al PI Y me pueda formar el ATP Es decir, esto es un ciclo ¿Ok? Este pequeño ciclo Es esto Resulta que este grupo fosfato Se va a servir para Las moléculas que habíamos hablado De baja energía Como los pirofosfatos Glucosa 1-fosfato Fructosa 6-fosfato Glucosa 6-fosfato Glicerol 3-fosfato Que se van a usar en el anabolismo Incluyendo a la creatina Que logra almacenar Compuestos de este elemento Porque la creatina Es como una batería Que guarda grupos fosfatos Para poder generar Entonces Estos compuestos Y completar el ciclo Esencialmente es Lo que acabo de describir Y para eso se apañan Con los metabolismo Con la glucólisis La neoglucogénesis La glucogénesis como tal La glucogenólisis Y todos los procesos como tal Los procesos como tal La glucogénesis como tal